Que canten los niños, que hagan la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá Yo canto porque sea el cielo azul, yo para que no me ensucien el mar Yo canto para que nos dejen en paz, yo canto para que respeten la flor Yo canto porque el mundo sea feliz, yo para no escuchar el cañón Yo canto porque sea el verde el jardín, yo para que no me apague en el sol Yo canto porque él no sabe escribir, yo porque escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz, yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz, yo por si alguien me quiere escuchar Que canto para que se escuche mi voz, yo para que no me apague en paz Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Gracias por ver el video